Llegó el domingo, y con él, decimos adiós a las vacaciones y a Ciberland, y aunque las despedidas son difíciles, tienes hasta la medianoche para poder visitar el parque de diversiones en San Salvador. Las risas, los gritos y uno que otro golpe, llenan el ambiente mientras las familias disfrutan de las últimas horas de diversión. Los más valientes retan la gravedad poniéndose a prueba en los juegos extremos como la montaña rusa, el famoso Dagadá y el inverter. La sentí bastante al suave, la verdad, sentí que iba a haber más adrenalina, pero me gustó mucho estar de cabeza y dar la vuelta a ver el sol, el cielo y todo. No quiero volver a clase, quiero seguir subiéndome a las ruedas, pero ni modo, voy a aprovecharlo al máximo. En la feria podrás encontrar de todo tipo de comida, y don Raúl Cabrera hace una atenta invitación para que te acerques a la feria y de paso aproveches a visitarlo en su establecimiento, golosina Celaya. Desde aquí del campo de la feria, golosina Celaya le invita a apreciables familias a que venga a deleitarse con la golosina que estamos elaborando ahorita acá en la caseta del buen sabor. Usted encuentra acá en la caseta del buen sabor el deleite a su delicado paladar, querido y noble pueblo salvadoreño. Con todo cariño, la invitación es cordial y amable para usted y su apreciable familia. Cientos de personas se han dado cita para culminar con broche de oro las vacaciones en el campo de la feria, y algunos como Juan Martínez viajaron desde el extranjero para poder vivir de primera mano la experiencia de Ciberland. Recuerda que si aún quieres visitar Ciberland, tienes hasta la medianoche de este domingo. Informo para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.